Hola gente, ¿cómo andan? Una entrevista muy especial la que se viene realmente para festejar su cumpleaños, para festejar su trayectoria y su legado de un hombre surgido en nuestra ciudad de Reconquita, pero que realmente traspasó muchísimas barreras, llegó a las grandes ligas de nuestro querido fútbol argentino, que se puso la camiseta de River, la camiseta de la selección en un Mundial también, el poder haber ido a un Mundial, una gran trayectoria como entrenador, así que es un gustazo poder recibirlo hoy, Ángel David Comiso. ¿Cómo anda maestro? ¿Todo bien? Buenas noches, un gusto poder hablar estos minutos. Quería iniciar preguntándole, ¿qué significa Reconquista para usted? Porque se vienen sus cumpleaños, es el mismo día que el cumpleaños de nuestra ciudad, ¿qué es Reconquista para Ángel David Comiso? Bueno, todos saben que Reconquista es el lugar donde yo nací, donde me eduqué, donde me hice hombre, es donde tengo todos mis afectos, donde cada vez que necesito llenar mi corazón de amor y de afecto, vuelvo a Reconquista, ya sea por un largo tiempo o por poco tiempo. Es la tierra donde he elegido para descansar el día de mañana, y ahí tengo todos mis amigos, mi familia, o sea, es mi lugar en el mundo, ¿no? Mi lugar en el mundo es Reconquista. Yo siempre quedando por distintos lugares del mundo, les digo que la París Argentina está en Reconquista, y esa es Reconquista, haciendo alusión a una gran ciudad y gran lugar, así que es la ciudad que amo, y la gente que quiero está ahí. Conectando su gran trayectoria, sus inicios, y la ciudad de Reconquista, ¿cómo recuerda sus primeros momentos con la pelota de fútbol allá en Racing de Reconquista? ¿Cómo recuerda esa etapa de su vida? Antes que nada no me diga usted, porque primero que me hace muy viejo, si bien voy a cumplir 62 años, pero me siento un pibe, me siento muy joven. Los recuerdos son de la infancia, cuando jugábamos en la cancha La Chacarita, que era la cancha, que era el potrero viejo que estaba en la esquina de mi casa, a tres cuadras del frigorífico, ahí jugábamos con todos los amigos, luego la calle San Lorenzo, que en esa época era de arena, no tenía asfalto, y que era la descarga de agua de la ciudad, que iba hacia el Arroyo del Rey, y ahí jugábamos descalzo, y los días de lluvia, que nos gustaba jugar mucho a la pelota, luego se vinieron los babi fútbol en la gran parroquia, que la cancha era de tierra, hoy está la universidad en la parroquia, que fue escenario de grandes eventos deportivos, donde había equipos reconocidos, con jugadores muy reconocidos, que ahí hice mis primeros pasos de los ocho años hasta los trece años, que luego ya me uní a las divisiones menores del Racing Club, y a los quince años debuté en primera de Racing. Tenía quince años cuando jugué en primera, imagínate hoy ver un chico de quince años jugando en la primera de Racing, o de adelante, o de central o de taller, es muy difícil, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que teníamos como juguete era una pelota de fútbol, que era lo único que quizás era lo más caro que teníamos, o el juguete más barato, que lo compartíamos entre muchos, ¿no? Esos son todos mis recuerdos de mis primeros pasos en el fútbol, en mi ciudad, en mi barrio, en mi canchita, y mis primeros equipos de Barrio Norte, y carnicería Rafín cuando era muy chico, y después Racing, y bueno, y la liga, que también la liga era, jugar en la liga de conquista era un honor, era como jugar en la selección argentina, porque se jugaban los campeonatos B. Carvarela, que jugaban todas las ligas de la provincia de Santa Fe. Entonces eran unos campeonatos hermosos. Luego vinieron los regionales, que viajábamos por distintos puntos del país a competir. Bueno, sí, tengo los recuerdos imborrables, ¿no? ¿En qué momento te diste cuenta que se podía dar el sueño del pibe y que te ibas a poder transformar en un arquero profesional? Bueno, las ilusiones y los sueños siempre estuvieron, desde pequeño, porque yo me acuerdo bien que le decía a mi madre que algún día iba a jugar en primera división, porque era una época donde nosotros, la información que recibíamos, era solamente por radio, escuchábamos a Al Gordo Muñoz o a Fioravanti, no había televisión, y todo lo que la radio... Yo hoy sigo escuchando la radio, por ejemplo, soy un tipo que me gusta la radio, porque la radio te hace volar la imaginación, te transporta a lugares inimaginables, lugares que no conocés, y te sentí identificado con el lugar. Y yo me sentí identificado con el loco gati, con la cancha de River, la cancha de Boca, lugares donde después puedes jugar. Entonces yo me imaginaba volando y atajando en esas canchas y jugando en esos equipos. Y luego, cuando tuve la suerte de ser profesional, le prometí a mi madre que iba a jugar en un equipo grande de la capital federal. Cumplí mi sueño de jugar en River, y luego más grande, también quería jugar en la selección. Y lo logré. Logré también integrar la selección subcampeona del mundo en Italia en el 90. Así que todos mis sueños que yo me imaginé de niño, se cumplieron. Creo que se cumplieron porque fui capaz de soñarlo. Por eso se hicieron realidad. Porque yo soñaba con todo eso, que escuchaba en la radio, que le robaba a mi padre a la noche cuando mi padre se dormía, le robaba la radio, escuchaba la radio, me transportaba a lugares donde yo creía que iba a estar o quería estar, como deportista. ¿Cómo fue justamente esa experiencia de ir al Mundial de Italia 90 siendo parte de una selección argentina vigente, campeona del mundo en aquel momento, de compartir plantel con Maradona? ¿Cómo vivió eso? Bueno, para mí fue un orgullo poder estar dentro de un plantel, estar dentro de 22 jugadores que todos hubieran querido estar ahí, en ese lugar. Yo tuve la suerte de estar, amén de que fui después por la lesión de un colega, pero sin embargo siempre estuve en la mira debido a que venía yo de grandes actuaciones en River, veníamos de salir campeón con River, ese año 90 habíamos ganado un torneo que fue el último torneo largo me parece que se jugó en Argentina de 38 fechas y yo venía a hacer un gran año, un gran año y estaba de vacaciones y me llamaron, me acuerdo, mirá, fue como si fuera el día de hoy, yo estaba en la casa de mi papá y en ese momento Petroli, el que, porque no había teléfonos celulares, Petroli el que construye el que construye lanchas, lo llamaron a él porque era un número de teléfono, no sé cómo lo tenían, entonces Petroli creo que tenía todavía la náutica ahí, unos 70, 80 metros más adelante donde estaba la camisería de Rafim por calle Moreno y me fue a buscar a mi casa porque me iban a llamar dentro de una hora por teléfono desde Buenos Aires. Increíble. Sí, era increíble, entonces yo me fui a la hora a la casa de Petroli y ahí me llamaron desde Buenos Aires que estaba convocado a la selección que tenía que subirme a un auto, viajar a Buenos Aires, al otro día estaba arriba de un avión yendo a Roma, a Roma directo, y a la concentración de Trigoria y al Mundial, bueno, fue así, así era esa época, en realidad fue una experiencia fue maravillosa compartir equipo con esa clase de jugadores fue motivo de orgullo para mí, más allá de que no tuve la posibilidad de jugar ningún minuto pero solo el hecho de estar ahí defendiendo esos colores porque me sentía parte importante, ya que me habían llamado, fue una experiencia maravillosa, fue algo muy lindo, realmente muy bonito. Cuatro pasos en River que te fueron tomando en diferentes momentos de tu vida, pero si hay una constante que siempre fuiste campeón, David, ¿qué significa River en tu vida? Bueno, River es mi segunda casa, yo siempre digo que mi segunda casa es el club que a mí me enseñó a ser ganador por mentalidad porque hasta ese momento yo jugaba en el de Córdoba y si bien yo tenía una mentalidad que la había traído ya de chiquitito porque siempre uno trae una formación desde lo educacional a lo deportivo porque nosotros habíamos sido formados en las disciplinas con el profe Nadalich, con Raúl Nadalich, Raúl era un profesor de la educación física de aquella época que nos disciplinaba, nos metía en la cabeza lo que había que entrenar y la mentalidad ganadora y todo eso, bueno, yo fui creciendo con eso y cuando llevo a River, River me enseñó a ser ganador, el entrenar para ganar, el ser un gran profesional, cuidarme para ser profesional, cuidarme como profesional para poder obtener logros, entender que es un club donde hay que ganar o ganar, al menos de defender una idea futbolística que le hicieron otros que fueron mucho más grandes que nosotros. Bueno, mi segunda casa, si bien yo desde que me retiré del fútbol nunca más pise el Monumental, es algo que me lo debo. ¿Querías volver? Sí, me gustaría volver, hace poco me llamó el presidente Jorge Brito que me quieren hacer un homenaje porque bueno, ellos saben que yo nunca más volví al club. Será porque voy a tener seguramente sentimientos encontrados, ¿no? He pasado cosas maravillosas en ese club y es un club que a mí me ha dado prácticamente todo, todo lo que soy y me lo ha dado ese club, ¿no? Desde todo punto de vista, ¿no? Desde lo profesional, desde lo económico, desde un montón de cosas que a mí me ayudó mucho a crecer en mi vida, ¿no? ¿Cómo es para usted integrar esa lista de que no son tantos jugadores si bien los hay, que fueron entrenados tanto por Bilardo como con Menotti? ¿Una pequeña definición de cada uno? Bueno, futbolísticamente yo me alineo mucho más con el Flaco Menotti por una cuestión de concepción futbolística, de gusto futbolístico, si bien tengo un enorme respeto por la trayectoria de Bilardo y de lo que el hombre ha sido capaz de lograr que ha tenido mucha contra, ha tenido muchos inconvenientes en aquellos momentos para llegar a ser campeón del mundo, si bien tenía al mejor de todos, sin lugar a duda, pero que sí recordamos y vamos a los archivos, había muchas banderas pidiéndole perdón. De todas maneras, yo me alineo porque con el Flaco Menotti siempre he tenido una relación excelente desde lo personal y desde lo futbolístico inmejorable porque él ha sido el hombre que me llevó a mí arriba, que me hizo conocer ese mundo, que me hizo conocer un fútbol distinto, de una manera diferente de jugar, de vivir el juego, de la pasión por el fútbol, entonces yo me alineo mucho más con él, si bien tengo un enorme respeto por los dos, los reconozco, pero para mí el Flaco ha sido el mejor entrenador que yo he tenido en mi vida. David, permítame las últimas dos, por favor, que no le quiero robar más tiempo que está con la concentración. Estamos en Cajabamba, sí, sí, sí. Cuenta un poco, cuenta un poco, por favor, de eso. ¿Estás en este momento recibiendo su cumpleaños? Nosotros competimos mañana, nosotros competimos mañana, el día de mi cumpleaños. Hoy salimos siete de la mañana de la ciudad de Piura, al norte de Perú, donde yo vivo, donde yo trabajo, donde dirijo este club que es tan bonito. Tomamos un vuelo hacia la ciudad de Lima, en Lima hicimos escala, tuvimos que tomar otro vuelo hacia la ciudad de Cajamarca, en la ciudad de Cajamarca llegamos, almorzamos y ahí tuvimos cuatro horas de bus hasta aquí, hasta la ciudad de Cajamarca, una ciudad que está ubicada en las sierras de Perú a tres mil metros de altura, con unos paisajes maravillosos, un lugar increíble. Perú tiene lugares inimaginables desde lo turístico, desde la belleza natural que tiene. Yo hace 11 años que disfruto este país, que vine a trabajar aquí y me siento realmente muy bien. Es un lugar donde, un país donde me respetan, donde me quieren y donde a mí me gusta trabajar. Me siento muy bien porque es un país que me ha acogido de la mejor manera y me siento querido y muy respetado aquí en este país. Bueno, mañana vamos a competir, vamos a ver cómo nos va el día de mi cumpleaños. Lo único que le pedí a los jugadores, el mejor regalo que me pueden dar mañana es un triunfo, ¿no? Tenemos un equipo que juega bien, que está integrado con muchos jóvenes, que intenta jugar buen fútbol. Estamos a media tabla en la liga, falta mucho todavía, termina el año que viene, así que bueno, veremos cómo nos va. Me gustaría consultarle acerca de Franco Petroli, que es acá de nuestro norte, Santa Fecino, un jugador que a diferencia de usted le tocó iniciar en River, ¿no? Teniendo un arquero campeón del mundo como Armand y que le tocó salir del club, que si algo comparte con usted, además de ser de la zona, es el esfuerzo, es la dedicación y el hecho de que ahora hizo un grandísimo campeonato con Godoy Cruz, ¿no? Que fue primero todo el torneo. ¿Qué consejo le daría, Franco? Bueno, no soy nadie para darle consejo. Primero, tiene los mejores consejos de venir de sus viejos, ¿no? Pero yo tuve la suerte de saludarlo una vez que lo conocí en River porque justo nosotros habíamos ido a entrenar con un universitario de deporte, estábamos en Copa Libertadores de América y el River nos había prestado campo de entrenamiento para poder hacer un entrenamiento con mi equipo cuando disputábamos Copa y ahí tuve la posibilidad de cruzarlo y de saludarlo. Ahí recién lo conocí, siempre supe que él estaba ahí porque más o menos conozco la gente que anda de reconquista en el fútbol, creo que ha tomado una decisión correcta, fue la mejor decisión que pudo haber tomado. A veces, dar un paso atrás significa dar dos pasos adelante y creo que esto le ha ocurrido a él, sí lo he estado viendo como le ha estado diciendo en el campeonato, lo he estado mirando porque vemos mucho fútbol argentino, veo que ha tenido un muy buen año, creo que esto le va a servir de muchísima experiencia porque no es poco la cantidad de partidos que él ha sumado, los minutos que ha sumado en competencia durante este año, seguramente esto le va a valer para seguir compitiendo el año que viene y eso es lo mejor que le puede pasar a un arquero joven, competir, 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 sumar minutos de juego y quizás, ¿por qué no? volver mucho más maduro el día de mañana a un club como River, ¿no? porque se necesita si bien juventud pero madurez para defender el arco más grande del país. ¿Qué le diría Ángel David Comiso a todos esos chicos de reconquista que sueñan con ir por ese camino? Jugadores de tamaña trayectoria como vos pero como tantos otros referentes de nuestro norte que han allanado el camino, han abierto una puerta que gracias al rendimiento de jugadores tan importantes como ustedes se han abierto. ¿Qué le diría aquel chico de reconquista que sueña algún día con jugar al fútbol profesional? Bueno, primero primero que bueno que tanto el Gaby que es el máximo representante de todos nosotros la máxima representación que nosotros tenemos en el fútbol es Gabriel sin lugar a dudas. Luego venimos otros y qué bueno que hayamos podido abrir una puerta para una ciudad donde hay mucho talento donde hay mucho joven con talento que lamentablemente por cómo cómo vive la sociedad durante estos últimos años en donde hay muchos vicios y ocurren muchas cosas feas y la droga y el alcohol han llevado a muchos jóvenes talentosos que se hayan dedicado a los vicios cosas que antes no existían. Hay que tener mucha disciplina hay que apoyarse mucho en su padre en el camino que nuestros padres nos han enseñado seguramente los viejos nuestros padres esos chicos deben querer lo mejor para ellos pero hay que ser muy disciplinados ser muy profesional y ser muy dedicados a esta profesión que es muy exigente. Perfecto impecable David la verdad de corazón los mejores deseos que vaya todo bien el partido para cuando la gente vea de este sábado que gane el Grau y sobre todo de corazón que tenga un gran feliz cumpleaños es la primera nota que le hago y realmente para mí es un verdadero honor un abrazo enorme David feliz cumpleaños un abrazo enorme muy bien saludame a tu viejo saludame a tu viejo un abrazo enorme que estés bien